Amame con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Amame con caricias, cienuras y con tu calma Amame cuando sientas deseos en mi presencia Dime que tu no duermes Pensando en mi Porque mi corazón, por ti es tan loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Porque si tu no estas, yo te provoco No quiero soledad, ni tu tampoco Y cada vez que estoy, aquí contigo Amame amor Amame 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 con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Miénteme Dime que yo por ti soy el más que ama Amame Cuando sientas deseos en mi presencia Dime que tu me amas, como te amo yo Porque mi corazón, por ti es tan loco Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré, yo siempre te amaré, poco a poco Amame yo soy feliz contigo, amame amor Amame Porque si tu no estas, yo te provoco Porque si tu no estas, yo te provoco No quiero soledad, ni tu tampoco Y cada vez que estoy, aquí contigo Amame amor Amame amor Porque mi corazón, por ti es tan loco Yo siempre te amaré, yo siempre te amaré, poco a poco Amame yo soy feliz contigo, amame amor Amame Amame Con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Amame Amame Con caricias, cenuras y con tu calma Amame Amame Cuando sientas deseos en mi presencia Dime que tu no duermes, pensando en mi Porque mi corazón, por ti es tan loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame yo soy feliz contigo, amame amor Porque si tu no estas, yo te provoco No quiero soledad, ni tu tampoco Y cada vez que estoy, aquí contigo Amame amor Amame 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 Con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Amame 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 Como te amo yo Porque mi corazón, por ti es tan loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame yo soy, feliz contigo Amame amor Porque si tú no estás, yo te provoco No quiero soledad, ni tú tampoco Y cada vez que estoy, aquí contigo Amame amor Porque mi corazón, por ti es tan loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame yo soy, feliz contigo Amame amor Amame Amame Amame